Estoy muy contenta y muy emocionada de entrevistar a Victoria. ¿Cómo estás Victoria? Estoy súper bien, increíblemente contenta de ser parte de este evento tan lindo para los niños y para el pueblo. Dice que quieras, y oiré sin preguntar a donde quieras. No me importa si tú estás aquí contigo, no tengo miedo de la oscuridad, porque contigo. Cuéntame de tus proyectos y de tu nuevo sencillo. Bueno, recién me uné con la familia de Spanglish, mi nueva disquera, y estoy trabajando en mi disco que saldrá el año que viene, pero disponible hoy en iTunes tengo mi canción de Navidad que se llama Querido Santa Claus. Bueno, para el año 2013 tengo mucho trabajo planeado, trabajo en el disco, cuando salga el disco quizá una gira. ¿Cómo te mantienes San Regia? Ay, tengo el equipo de maquillista y de pelo y de stylist que son increíbles. ¿Qué le desearías a tus fans? ¡Wow! Miren. ¿Qué le desearías a tus fans en esta Navidad? Que lo pasan con la familia y que aprecien este tiempo que tienen con su familia, que es muy especial. Twitter, Facebook. Ay, sí, sígueme en Twitter, en Instagram, soy Victoria, con un underscore, el guión bajo detrás, no les olviden. Bueno, saludos a mis amigos de Toby en la tele, aquí estás con Victoria y voy a cantar mi nuevo sencillo Querido Santa Claus. Por favor, Santa Claus, aunque hace frío, no quiero un abrigo, quiero un beso que me dé calor. Por favor, Santa Claus. No tienes que empacar, no ponlo junto al agua, ven, no me caigo yo. ¡Let's go! I don't see enough people moving their feet. ¡Mafio! Who's ready for Mafio? ¡Woo!